Hola amigos de Youtube, aquí ha sido SkunkWolf para servirles. Al parecer, la humanidad, no tiene ningún límite para las cosas más atroces. La humanidad realiza los actos más inmundos. Y la siguiente persona de este video, es el ejemplo. Así es. Peluchín ha vuelto. En la siguiente noticia, Peluchín ha tocado a dos compañeras de su clase. Primero mata a un gato, y ahora acosa sexualmente a dos niñas. Lo que más me enfada, es que posiblemente no le hagan nada, ya que la ley chilena no sirve. Si no lo encarcelaron por maltrato animal, ¿qué se esperaría por acoso? No sé, que alguien que sea de Chile me lo explique. Antes de finalizar, mi cómic de Dragon Ball Super está en desarrollo. La página 2 ya está disponible en mi Patreon. Eso es todo por este video. Suscríbete a mi canal, al igual como mi canal de juegos. Activa las notificaciones del canal para así saber cuando subo videos. Puedes seguirme en mis redes sociales, o pueden chatear conmigo. Agradezco sus donaciones para el canal, y también pueden apoyarme en Patreon. Eso fue todo, muchas gracias, y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!